Capitán verde Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acelerá, acelerá! ¡Arriba! ¡No lo toques! ¡No pasa nada Paul! ¡Ven Fabi! ¡Dale! ¡Dale! ¡ famila, vie! ¡Viva! ¡viva! 135 con justicia ¡Cuidado! 135 con justicia ¡Lo chico! ¡Listro! ¡Viva! ¡ kijken! ¡A entering! ¡Vamos vamosления! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Fuera basada! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bien! 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 Alineate con los recuerdos ahí. Alineate con los recuerdos ahí. Alineate con los recuerdos. Alineate. Alineate con los recuerdos. Alineate con los recuerdos. Alineate. 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 2 2 El carajo tiene cara de sacado El carajo tiene cara de sacado Negro ¿Lo hiciste vos? ¿Lo hiciste vos? Me enfermo la duda No, no me enfermo Dale, ya Dijuda No, no No, no No, no Es que lo hiciste ¿Qué pasa? ¡Linda, Juan! ¿Qué pasa, Linda? Vale El carajo tiene una manera El carajo viene Linda, Juan ¡Linda, Juan! Gracias por ver el video 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 Y el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Para ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 En base de... En base de... ¿Te corta? Volada... No, 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 no... A la voluntad... No, 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 no... ¡Viva! 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 ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Malas! Cuando no respiras... Yo tengo a él. Bueno, salta. Sí, claro. Gracias. Árbitro, 40. Arbitro, empieza el tiempo. ¿Cuántos están viniendo? ¿El fin de semana por mes? 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 No. No, no. No, no. ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracus! ¡Que sube! ¡Que sube, malo! ¡Vale, que andá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Circule, circule, circule! ¡Dale! ¡Dale, che! ¡Dale, che! ¡Dale, che! ¡Ojo, adelante! ¡Dale, bonza! ¡Dale, bonza! ¡Luis! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Republicans! ¡Empeñate! ¡Deje, deje! ¡Deje, deje! ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Bien, Lissandro! Ya está, ya lo puedo. ¿Por qué, Lissandro? Antes de ir a divertido. Yo vine a ver. Están todos los... Yo vine especial, señor. ¡Bien! ¡Pablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Buenísima. 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 ¿Quién necesita? Leche. ¿Quién necesita? Leche. 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 Llech. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video